Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Son las 2 y 7, aún hay 7 en las Islas Canarias. Con la luna de nieve en nuestros cielos comenzamos. Es tiempo de misterios. Algo que ya iniciamos en directo desde nuestro estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los saludos del habitual equipo que se encarga de realizarlo. Esta noche en la parte técnica, Pedro López y Javier Campos. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y este cosa habla Miguel Blanco. Para todos nosotros, un honor estar juntos en este tiempo de misterios llenando este espacio en blanco. Tenemos medios de contacto listos para que entres en comunicación con nosotros. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro e-mail espacioenblanco-arroba-rtv.es. El WhatsApp 633-505011. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea E-Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Ya sabéis, como siempre, hay premios. Cinco premios esperando vuestras comunicaciones y redes sociales. Se controlan Ramón Olveres en Barcelona, Antonio Baena en Sevilla y Juan Gómez en Cantabria. Ellos ya están listos esperando vuestras comunicaciones. Recordad nuestro teléfono de directo 900-137-137. Llamada gratuita. Hay muchos temas que están esperando esta noche. Ya veréis qué curiosos, tras esa introducción, os lo ofrecemos. Esta noche viajamos hasta las lejanas praderas norteamericanas a la búsqueda del origen de una maldición. Nos referimos a la maldición de los presidentes de Estados Unidos. Esa que lanzaron los pueblos indígenas sobre los colonos blancos que usurparon sus tierras entre Estados Unidos y Canadá. Una historia apasionante que hunde sus raíces en el pasado y que puede llegar hasta nuestros días. Tampoco nos olvidaremos de otros misterios de nuestro mundo. Como cada fin de semana, llegarán también hoy a este espacio abierto hacia el universo de los enigmas. Y ahora prepárate, pueblos de leyenda y maldiciones nos esperan. Y ahora con esta luna de nieve que tenemos en nuestros cielos, nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado. Buenas noches, ¿cómo estás? Antonio Luis Moyano. Buenas noches, Miguel. Pues encantado de participar una vez más en Espacio en Blanco. Igualmente para nosotros es un placer que estés aquí. ¿Sabes cómo llamaban los indígenas de las praderas norteamericanas a la luna de febrero, la luna llena de febrero? Así, como vemos, la luna de nieve, así la llamaban. Luna de nieve, pues fíjate, viene idóneo para hablar de los indígenas en esta noche tan mágica de luna llena, fíjate que bien. Claro, no hay nada, ya sabes, casualidades no existen. Déjame que te presente, ¿vale? Eres un investigador de raza de esos que en silencio va sembrando, sembrando, sembrando en silencio. Has escrito algunos libros como Sectas, La amenaza en la sombra, Cómo actúan, Quiénes son y Cómo defendernos, Neonazis, La seducción de la asbástica, Crónicas del misterio en España, Barcos Fantasmas, Misterios de la Iglesia, OVNIs y otros casos, todos investigados en directo. Y estuvimos juntos en La ballena alegre, ¿no? ¿Querés recordar? Perdón, ¿no te he escuchado bien, Miguel? ¿No estuvimos juntos en La ballena alegre haciendo un programita? Sí, 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 con El dragón invisible, con Jesús Ortega, hace ya unos tres o cuatro años, sí, que lo pasamos muy bien, efectivamente, sí, sí. Cómo pasa el tiempo. Y además eres redactor, colaborador de la revista Más Allá, una revista legendaria. O sea, sigue funcionando, claro. Sí, ahí estamos, pues, luchando con la revista Más Allá de la Ciencia, que ahora mismo, pues, la dirige María Lorente y ha rescatado, pues, el espíritu inicial de esta revista cuando la fundó el doctor Jiménez de los Oso y Joaquín Gómez Burón allá en el lejano 1989. Sí, ¿no? Y está, pues, todos los meses en los kioscos. Una revista que, bueno, fue una revolución. Había otras ya en el mercado, pero bueno, Fernando Jiménez de los Oso y Joaquín Gómez Burón hicieron una revolución. Se llegaron a vender ciento y pico mil ejemplares, ¿verdad? Sí, sí, fue una revista que tuvo un impacto, superó los doscientos mil ejemplares. Aquel número de abril de 1989, cuando regalaba esa cinta de psicofonía, que ya es que pertenece a la cultura popular, porque todo el mundo recuerda esas voces fantasmares que incluía esa cinta cassette que obsequiaba la revista Más Allá. Y, bueno, pues, Más Allá siguen los kioscos todos los meses, pues, esperando a que muchos rodeantes, pues, que quieran conocer más en profundidad estos temas de misterio, pues, con esa visión escéptica, pero con la mente abierta, que era, pues, la que caracterizó al doctor Jiménez de los Oso y a Joaquín Gómez Burón, que fueron los que fundaron esta magnífica revista. Sí, señor, nuestro homenaje para los dos, maestros. Y, sí, muchos de nuestros seguintes no conocían, ¿no? Se habían olvidado las revistas Más Allá y sigue, Más Allá sigue estando ahí abierta a los misterios. ¿Te parece que empecemos...? Ah, bueno, ¿cuánto tiempo llevas investigando todo esto, metido en este mundo, Antonio? Uf, mejor no decirlo, pero ya empezamos en el siglo pasado, llevamos ya con estos temas de misterio. Embarqué primero en la revista Animas con el doctor Jiménez de los Oso, participando en muchos de sus proyectos, de colecciones de libros, y más comprometido emocionalmente, pues, con la revista Más Allá, todos los meses. Sin embargo, tú eres de los calladitos, ¿no? Enseñan mucho, ¿no? Estás ahí tranquilito, investigando, haciendo cosas, y calladito, ¿no? Bueno, me gusta más escribir artículos en la revista que a lo mejor, pues, salir más en medios de comunicación, pero, desde luego, pues, cuando tú me llamas para tu programa o cuando participo con Jesús Ortega en El dragón invisible, pues, para mí ya sabes que es un placer hablar de estos temas tanto contigo como con Jesús Ortega, desde luego. Mutuo. Compañero nuestro también, Jesús Ortega. Gracias por estar ahí. Sí, nos vamos, te parece, a descubrir la maldición, supuesta maldición de la Casa Blanca con los estos indígenas, ¿vale? Vale. Con esa primera introducción nos queremos meter en ese mundo. Vamos a las paraderas norteamericanas. Su propósito, establecer el vasto territorio que hoy ocupan Estados Unidos y Canadá como una nación confederada de los pueblos indígenas diversos, viviendo bajo sus propias leyes y costumbres. La unidad respondía a un mandato, la defensa de la Madre Tierra. Con estas palabras, orientaba la lucha de su pueblo. Ninguna tribu tiene el derecho de vender la tierra, ni siquiera a otros, mucho menos a extranjeros. ¿Vender un país? ¿Por qué no vender también el aire, las nubes y el gran mar con la tierra? ¿No los hizo el gran espíritu para uso de todos sus hijos? Son las palabras y la vida de este jefe indígena que hoy deseamos conocer. Ahí está, Antonio Luis, los primeros datos. Qué gente tan increíble, ¿no? Lo que contaban. Sí, me encanta que hayáis rescatado ese fragmento, de ese mensaje, porque recuerda a esa famosa carta del jefe Cittel, que la había, el jefe indio de los Cittel que había dirigido al presidente de los Estados Unidos, que luego se descubrió que era una carta apócrifa que se había escrito en los años 70, probablemente el que la escribió se habría inspirado en este mensaje de Teconcé, que fue probablemente el líder más importante, el caudillo más destacado que tuvieron los indígenas, los indios zapaches, como se les conoce vulgarmente, en este caso de la etnia shauní, cuando se enfrentaron al hombre blanco que avanzaba sin escrúpulos, quitándole sus tierras. Lo primero que quisieron hacer, o bueno, una de las cosas que quisieron hacer, es una alianza de los hombres rojos, ¿no? Exactamente. Es decir, bueno, tenemos que retroceder a principios del siglo XIX, aproximadamente, ahora hablaremos de la batalla de Tipe Canoe, que fue en 1811, pues las colonias estadounidenses iban avanzando, como bien ha dicho la introducción, y Teconcé, pues él quería llegar a un pacto pacífico de no agresión, pero como muchas veces ya se habrá apuntado en este programa de Espacio en Blanco, y tú que realmente empatizas mucho con los pueblos indígenas de allí, de Latinoamérica, pues sabes que el hombre blanco, cuando hemos llegado allí, pues hemos avanzado sin escrúpulos, rompiendo sus tradiciones, y a Teconcé, pues no le quedó más remedio que establecer una alianza con las distintas tribus indígenas, pues para ofrecer una resistencia a ese avance de los hombres blancos. Solamente un dato para que los residentes reflexionen, y es que en 1811 había 20.000 indígenas shauní. Bueno, pues esa cifra en 1990 es de la mitad de 10.000, y solamente 200 personas en los años 90 hablaban el idioma shauní, es decir, que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Esto para que nos sirva un poco de reflexión de hasta qué punto el hombre blanco, pues hemos actuado sin escrúpulos cuando hemos estado en tierras extranjeras. El nombre significaba estrella fugaz o pantera que cruza el cielo. Nosotros hemos dicho, no sé si pantera o algo parecido, ¿verdad? Sí, con el tema de las traducciones, pues ya sabes que no existe todavía un consenso, es decir, como muy bien se ha apuntado en la introducción, puede ser pantera que aparece en el cielo, flecha voladora, estrella fugaz, de hecho, el nacimiento de Teconcé parece ser, no sabemos cuánto hay de mito y cuánto hay de historia, pues con la aparición de un cometa, y luego, pues curiosamente, en esta batalla de Tipecanoe, que va a ser el origen de la famosa maldición, pues va a aparecer otro cometa que en principio los indios van a interpretar como un buen augurio, pero sin embargo, no fue así. Fue el hombre blanco el que ganó la batalla a los indígenas. Tenía un hermano, ¿no? Un hermano que era conocido como el profeta. Sí. A Teconcé la acompañaba a un hermano más pequeño, que era Tensuatawa, más conocido como el profeta, y de forma, bueno, tiene un protagonismo especial con el tema de la maldición, porque bueno, Teconcé, si Teconcé ha sido reconocido como un personaje admirado, tanto por los indios apaches, como se les conocía vulgarmente, como por el hombre blanco, y que se merece algo más que una nota a pie de página en los libros de historia, el profeta, pues no tanto, fue hermano Tensuatawa, porque él aconsejó a los indios guerreros que se enfrentaron al hombre blanco en la batalla de Tipecanoe de 1811, que se embadunaran en barro, porque eso les iba a proteger de las balas. Claro, eso por desgracia no fue así, y cuando los shaonín y el resto de indios que integraban esta alianza perdieron esa batalla, pues al profeta no le quedó más remedio que huirse a Canadá, porque había perdido todo el prestigio, es decir, se terminó exiliando, y ahí es donde ya surge esa famosa maldición. La vamos a ver dentro de un momentito. Querían unir a todas las tribus que había, no solamente en Norteamérica, sino también en Canadá, una gran nación de hombres rojos. Sí, sí, porque aquí estamos hablando que este conflicto en el que estamos abordando ahora, a principios del siglo XIX, era en la zona de nordeste de Estados Unidos, que abarca lo que es la zona norte de Estados Unidos y la zona de Canadá. Y entonces el Tecunse lo que quería establecer era una alianza entre las distintas tribus, que en aquel entonces estaban muy degregadas, de hecho unas eran partidarias de pactar, de negociar con el hombre blanco, y otras de seguir defendiendo sus tierras y sus tradiciones. En marzo se va a cumplir ahora un aniversario, como tú decías, en 1811 apareció un cometa en los cielos, que fue considerado con un buen augurio, sin embargo, para el liderazgo de Tecunse, pero sin embargo fue asesinado, en circunstancias todavía no aclaradas, el 5 de octubre de 1813 en la batalla del Támesis, ¿no? Sí, está la batalla de Tipe Canoe, que es la que merece, digamos, nuestro foco de atención histórico, y se pierde esa batalla, como hemos dicho, por los malos consejos del hermano de Tecunse, el profeta, y luego Tecunse siguió guerreando, pero ya prácticamente fue perdiendo fuerza, y dos años después de la batalla de Tipe Canoe, pues ya es asesinado en unas circunstancias no aclaradas, probablemente que fuera muerto a traición por el hombre blanco. Hombre blanco que no solamente acabó con casi todos los indígenas, sino que estuvieron sacando todas las tumbas que había, ¿no? Cementerio de indígenas profanados también, entre otras cosas que hicieron. Sí, esto luego cuando desarrollamos un poquito mejor la maldición, no sabemos hasta qué punto coincide con la realidad histórica, o es parte de esa leyenda urbana que ha alimentado esta maldición, pues parece ser que, bueno, suena muy de elemento noveresco, le da unos tintes muy románticos de que el hombre blanco había profanado los cementerios indios, y ahí, en la batalla de Tipe Canoe, antes de que se exilie el hermano de Tecunse, alias el profeta, pues arroja esa maldición, que si quieres te la leo brevemente, Miguel. No, espera un poquito, lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿vale? Perfecto. Preguntan que qué relación tenían los indios de Norteamérica con los pobladores de Alaska. Estamos ya empezando a tener un montón de saludos de diferentes partes del mundo, y preguntas ya para ti. ¿Tenían alguna relación esos indígenas? Sí, bueno, es que todos estaban, como he comentado antes, pues en ese frente en común, pues para evitar el avance del hombre blanco que estaba expropiando aquellas tierras. Vale. Dos y veinticinco, N y veinticinco en las Islas Canarias. Seguimos adelante contando esta extraña historia. Alguna vez hemos hablado así de pasada de todo esto, y queremos profundizar más por esa luna de nieve que tenemos encima de nosotros, y para recordar a personajes como este. Yo te concedí que la historia casi no le otorga nada de protagonismo, ¿te parece? Perfecto. Vamos con la segunda parte. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vayamos ahora a conocer la supuesta maldición de los pobladores de la pradera americana. Probablemente, esta maldición se deriva de un episodio ocurrido alrededor de 1811. En la batalla de Tipecanoe, donde se enfrentaron las fuerzas estadounidenses coloniales al mando del general y futuro candidato presidencial William H. Harrison y los indios Suani, liderados por Tekumseh y su hermano Tenswatawa, más conocido como el profeta. Se dice que Tenswatawa maldijo a Harrison y a todos los próximos inquilinos de la Casa Blanca con estas palabras. Harrison no ganará el puesto de gran jefe este año, pero ganará la próxima vez. Y cuando lo haga, su mandato no terminará. Morirá durante el mandato. William Harrison fue elegido presidente en 1840 y muerto en 1841, apenas un mes después de haber jurado su cargo. Ahí comienza la leyenda de la maldición de Tipecanoe. Conozcamos algo más de ella. No sé si ese era el pedacito que querías decirnos de profecía de Tenswatawa. Sí, bueno, había otro fragmento un poco más, un poquito más extenso y que hacía alusión a que el profeta tenía el poder de evitar que los indígenas bebieran aguardiente. Lo vamos a poner dentro de un momentito también. Ah, perfecto. Porque luego explicamos en un pequeño detalle la relevancia que tiene a nivel histórico. Perfecto. La voz la ponía Anturo Martín, la fuente de nuestro compañero, hace un programa que se llama Memoria del Fin y ha puesto la voz de estos personajes y se lo agradecemos. Ahí decías antes que eso, no, perdón, su hermano Tenswatawa decía a los indígenas que serían inmunes a las balas con barro. Empezó un poco su declive. ¿Y lanza la maldición exactamente cuándo? Bueno, pues la maldición se atribuye, la leyenda atribuye, que él la lanza justo cuando es derrotado en la batalla de Tipecanoe el 7 de noviembre de 1811. Es decir, ahí tenemos que imaginarnos ese escenario de hombres blancos supuestamente profanando los cementerios indígenas, Tecunse derrotado y su hermano el profeta, pues, clamando contra el cielo y lanzando esa maldición contra William Harrison, que en aquel entonces era el gobernador del estado de Indiana, que es donde se produce la batalla de Tipecanoe, y que, como muy bien ha dicho la locución, 30 años después accederá a ser presidente del gobierno, tratando de ser presidente de los Estados Unidos, siendo el presidente más efímero, porque apenas estuvo 32 días en la Casa Blanca. ¿Qué le pasó? Bueno, aquí fue una muerte natural, fue una neumonía la que tuvo, se ve que dio, pues, un discurso en un día muy frío, no se abrigó lo suficiente, y justo al día siguiente de dar ese discurso, 32 días después de haber accedido al cargo, pues, murió por una neumonía. Ah, y luego también otras leyendas que hablan de tintes conspiranoicos, de que pudo haber sido envenenado, pero, en fin, la versión histórica oficial es que murió, pues, de neumonía, y fue el presidente más efímero de la historia de los Estados Unidos, y con la que comienza esta leyenda maldita, esta maldición contra los presidentes de la Casa Blanca. Como tú dices, William H. Harrison fue el presidente más efímero y el primero que inauguraba este ciclo maldito. Y te pregunto, ¿los siguientes presidentes sabían ya algo de lo que podía ser esta historia, esta maldición? Bueno, pues, no. Luego, si quieres, lo podemos aclarar luego al final, cuando me preguntes qué va a pasar con Joe Biden, porque realmente lo que es la maldición de la Casa Blanca empieza a conocerse tímidamente en los años 30 de nuestro siglo XX y solo adquiere una repercusión mediática en los años 80. Concretamente en 1980, durante la campaña electoral que enfrenta al demócrata Jimmy Carter y a Ronald Reagan. De hecho, cualquiera que pueda acceder a través de Internet a las páginas oficiales de la Casa Blanca, de las entrevistas que han concedido los distintos candidatos presidenciales, a Jimmy Carter le preguntan si tiene miedo a esta maldición de Tecunse. Y dijo que no tenía miedo, ¿no? Él dijo que no, que incluso sabiendo que iba a morir en el cargo prefería asumir ese riesgo. Lógicamente no podía decir otra cosa y no podía, pues, amilanarse ante el candidato que le estaba aquí dando votos que al final fue el que llegó a la presidencia, que fue Ronald Reagan, que luego ya le dedicaremos un paréntesis bien amplio. Vale. ¿Exactamente en qué consistía la profecía? ¿Que cada 20 años el presidente que fuera elegido acabaría su mandato antes de tiempo? Sí. La maldición de Tecunse, que se conoce también como ciclo maldito, la maldición de los 20 años, lo que dice es que después de esta batalla de Tipe Canoe, todo presidente elegido en año cero cada 20 años, pues, no terminaría su mandato, ya fuera por causas naturales, como el caso de William Harrison, el primer presidente que aparece en esta lista negra, como luego por los siguientes presidentes más conocidos como Abraham Lincoln o JFK, que como es sabido, pues murieron protagonizando un magnicidio, ¿no? Vale. Hay algunos estudiosos, John Olway decía que no tenía nada que ver nada con la profecía, sino que tenía que ver algo con la astrología, con un signo, una estrella que había en el cielo llamada el gol, y que casi todos los presidentes que habían muerto estaban bajo el signo de acuario. ¿Qué tiene que ver esto con los presidentes y con la profecía? Sí, es cierto. Como he apuntado antes, lo que es la primera mención en ese ciclo maldito, aparece en los años 30, un tal Robert Ripley, que es el que hacía estas tiras ilustradas que todavía podemos ver en la revista Mongolia, que es, aunque usted no lo crea, la que recoge curiosidades, leyendas, en fin, datos así singulares, y ahí es donde se recoge ese listado de los cinco primeros presidentes, empezando por Harrison, pues que no han terminado su mandato y que han muerto, ya fueran asesinados o por causas naturales. Y esa vinculación de la maldición de la Casa Blanca con elementos astrológicos surge en los años 70. Y es en el periódico El Washington Post cuando un personaje, la verdad es que no es muy conocido, probablemente que se dedicara a la astrología o fuera el seudónimo de algún periodista, John Horway, él menciona la estrella Al-Gol. Esta estrella, este nombre deriva en árabe, significa cabeza del diablo, ya podemos ver las connotaciones que tiene, pues es mencionada ya en los libros de astrología, en el famoso tetrabiblo del siglo II que debía estar en la biblioteca de Alejandría, firmado por Claudio Ptolomeo, y se le atribuye, pues eso, tiene un significado absolutamente nefasto. Luego hay también otro papiro que se ha encontrado hace muy poquito, en una fecha tan reciente como el año 2015, en el que ya en el siglo XIII a.C., en Egipto, lógicamente, no podía ser en otro lugar, en la tierra que a ti tanto te gusta, Miguel, pues ya en ese papiro egipcio del siglo XIII a.C., ya se menciona la estrella Al-Gol asociándola al dios Horus, y es como una estrella que tiene esa dualidad de por un lado es nefasta, pero por otro lado intenta implantar un tipo de justicia, que en este caso estaría relativamente justificada porque estamos hablando de que esta maldición hace un poco justicia, revancha con los indios que habían perdido sus tierras, ¿no? Y ya pues en el siglo XIII a.C., como digo, pues ya se mencionaba esta característica asociada a la estrella Al-Gol que todavía pues perdura entre los creyentes en la astrología. Luego también se ha mencionado una especie de conjunción entre Júpiter y Saturno, en fin, que lógicamente pues muchos astrólogos han ido ya sedimentando la maldición de la Casa Blanca pues con este tipo de elementos esotéricos que la han ido enriqueciendo. Estrellas diabólicas como Al-Gol, presidentes de los Estados Unidos y leyendas de maldiciones de los indígenas. Esos son los ingredientes que tenemos hasta ahora. Vamos un pasito más adelante. Radio Nacional de España. Somos tu radio. El 28 de febrero de 1993 un centenar de agentes federales asaltaron el rancho Montemito. Grupo Sectario liderado por David Courage. En nuestro país hay entre 250 y 350 sectas, algo que afecta a casi el 1% de la población, alrededor de 400.000 españoles. Memoria de Delfín con Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de sectas. Los domingos a medianoche. No se lo pierdan. Las 11 en Canarias. Y recuerda, la radio tiene ojos. Los domingos a las 2 y media de la tarde. Radio Nacional de España. Les digo que Harrison morirá y cuando él muera ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumse. ¿Ustedes creen que he perdido mis poderes? Yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá y después de él todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Esto es lo que anunció el profeta Tengswatawa hermano de gran guerrero Tecumse de la tribu amerindia de los Sahuani cuando revivió el dramático final de la rebelión iniciada por su pueblo contra Estados Unidos. Entre el mito y la realidad lo cierto es que William Henry Harrison noveno presidente de Estados Unidos fue el primero en fallecer en su cargo. Con su muerte a causa de una neumonía se inauguró una larga tradición de presidentes estadounidenses fallecidos mientras ejercían el poder. Tras la muerte de Harrison elegido presidente en 1840 dos décadas después Abraham Lincoln elegido en 1860 terminó su vida en el Teatro Ford asesinado por un simpatizante de los sudistas. Igualmente fue asesinado James Garfield presidente desde 1880 y en 1900 William McKinley. La lista de presidentes malditos continúa. Conozcamos algo más de todo ello. Ahí están más datos y te ibas a adelantar a decir eso que anunciaba el profeta diciendo que era capaz de que los indígenas dejaran de tomar aguardiente como no iba a ser capaz de otras cosas. Y estamos haciendo el programa porque alguien ha filtrado informaciones de que a lo mejor Joe Biden es el próximo víctima de esta cadena de muertes en Estados Unidos. Ahora hablaremos de ello. ¿Cuántos presidentes cayeron o están bajo la influencia supuesta influencia de esta maldición? Sí, antes de contestarte Miguel un detalle que se ha quedado ahí lo del aguardiente en esa excelente locución que habéis hecho de recreando la maldición del profeta que él dice que es capaz de hacer oscurecer el sol y que las pieles rojas dejen el aguardiente hay que situarlo dentro del contexto histórico y es que en aquel entonces el hombre blanco como quería expropiar las tierras de los indígenas lo que hacía es que los emborrachaba y trataba de llegar a acuerdos que le fueran beneficiosos a los colonos estadounidenses entonces por eso el alcohol era un enemigo de los de los indios y por eso el hermano de Tecunce pues entre sus poderes era equiparable el oscurecer el sol al de evitar que los propios nativos pues cayeran en esa trampa del hombre blanco de caer en el alcohol y ceder esas tierras que les pertenecían y dárselas a los colonos estadounidenses si me habías preguntado la lista ¿cuántos presidentes han caído o se supone que han caído bajo esa maldición? claro tenemos a Harrison que es el primero Lincoln que creo que es archiconocido por los rebeldes que muere asesinado en ese famoso parco de teatro por un actor que le dispara James Garfield que es el siguiente presidente elegido 20 años después de Lincoln es decir en el año 1880 que es asesinado en la estación de tren de Washington en 1900 20 años después es elegido William McKinley y es asesinado por un anarquista cuando está visitando una exposición panamericana en Nueva York otros 20 años después en 1920 es elegido Warren Harding él fallece por un ataque al corazón tres años después 20 años después 1940 Roosevelt Franklin Delano Roosevelt no termina su segundo mandato presidencial por una hemorragia cerebral que le da y que acaba con su vida y luego pues tal vez el más carismático el más emblemático que todos tenemos en mente por ese vídeo en el que aparece cuando es disparado por Lee Harvey Howard cuando iba en ese coche descapotable pues JFK en el año 63 pero como digo hasta ya bien entrado hasta 1980 realmente no aflora de manera explícita el tema de la maldición que que si había circulado tímidamente en la prensa de los en la prensa sensacionalista de los años 30 recibiendo un montón de saludos de diferentes partes del mundo desde Cuenca en Ecuador dice donde el padre Crespi tenía las placas de la cueva de los tallos también en Ecuador desde Monpiche nos están escuchando Paula desde Uruguay y en Houston Texas está también Chihuahua también escuchando los montones de lugares que te mandan saludos y preguntan la relación de los nativos norteamericanos o americanos con los españoles tuvieron mucha relación porque en algunos lugares abandonaron un poco su lenguaje o su lengua nativa y hablaban en castellano aparte de conocer los perros que les asustaban mucho que llevaban nuestros pastores hasta allí si claro ha habido mucha influencia española allí lo que pasa es que fíjate los libros de historia que injustos han sido se han olvidado de ellos ¿verdad? se han olvidado de ellos digo sí pero que fíjate que se ha enfatizado mucho en la leyenda negra que tenemos los españoles de lo que tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro pues hicieron en México en Mesoamérica y en el antiguo Perú y sin embargo muy probablemente yo diría que la mayoría de los residentes seguramente no conocen la figura de Tecunce que fue un caudillo importante y que luchó contra el avance del hombre blanco en el norte de América ¿no? entonces hasta qué punto pues bueno y luego también Miguel está la influencia de las películas de indios y vaqueros es decir que no se han pintado siempre a los vaqueros de buenos y a los indios de malos cuando precisamente era todo lo contrario los indios lo único que pretendían era su territorio ¿verdad? exactamente sus costumbres y de hecho el propio Tecunce cuando se reunió con William Harrison antes de la batalla típica no es pues intentó llegar a una a una situación pacífica de no enfrentamiento y sin embargo pues como decimos los colonos estadounidenses no no aceptaban es decir querían expropiarle las tierras a toda costa bien a esa lista que has dicho había que añadir a Ronald Reagan que habría sobrevivido a un intento de asesinato el 30 de marzo del 81 69 días después de asumir su cargo y con Ronald Reagan hay una historia curiosa que tiene que ver también con la astrología ¿verdad? claro Ronald Reagan yo creo que adquiere un protagonismo especial en la maldición de la Casa Blanca porque él que nace bajo el signo de Acuario pues parece ser que rompe este ciclo maldito cuando sobrevive a ese atentado que transcurre dos meses después de haber tomado la presidencia un tal John Hinkley que se habría supuestamente inspirado en la famosa película Taxi Driver que seguramente los radioedantes la recuerden en la que el protagonista Robert De Niro en esa crisis existencial que él tiene y en esos coqueteos con la joven prostituta pues se 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 inspiran para intentar atentar contra un candidato presidencial sin embargo luego el atentado pues se ve frustrado eh aquí parece ser que John Hinkley el que disparó a Ronald Reagan cuentan que vio Taxi Driver 20 veces y después de ver la película en tantas ocasiones pues intentó acabar con la con la vida de Reagan el caso es que Este atentado tiene una gran repercusión en la vida tanto personal como política de Ronald Reagan porque su esposa Nancy, que en los años 70 ya había conocido a una astróloga que se llamaba Joan Kigley, establece un vínculo de amistad muy estrecho. Entonces Nancy, muy preocupada y ya conociendo a posteriori de que parece ser que la maldición de Teconcé iba en serio, consultaba periódicamente a esta astróloga Joan Kigley, que era una persona con un alto nivel cultural, y era ella, esta astróloga, la que elaboraba el calendario de encuentros internacionales que tenía Ronald Reagan con Gorbachev. Es decir, que si no ha estallado la famosa Tercera Guerra Mundial, ni Ronald Reagan pulsó ese botón en el que se lanzaban las bombas como aparece en el famoso videoclip del grupo Génesis de Tierra de Confusión, que yo creo que requiere muy bien ese ambiente de guerra fría y de tensión que existía en los años 80, entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque norteamericano, pues fue porque esta astróloga Joan Kigley, independientemente de que los radiantes crean o no crean en la astrología, pues sí que tuvo una influencia positiva a nivel histórico, porque fue ella la que destempló los ánimos, eliminó los prejuicios que Ronald Reagan, que estaba muy escorado a la derecha con respecto a otros candidatos republicanos anteriores a él, a que limara asperezas con Gorbachev, y bueno, ahí están en la historia esos famosos tratados de desarme que firmaron el líder soviético Mikhail Gorbachev, ya iniciando la perestroika, y el propio Ronald Reagan. Y quizá la astrología le salvó de esa maldición. El siguiente, George W. Bush, salió ileso también el día 10 de mayo de 2005, después de que le lanzaron una granada en Georgia, en Tiflis, que no explotó. Déjame que demos un pasito más, veamos la historia de Biden y si es cierta este asunto de la profecía, ¿vale? Vale, perfecto. Esta noche, en Espacio en Blanco. Posiblemente en esa habitación muriera una limpiadora que se electrocutó, y por lo tanto Stephen King tuvo una conexión con la muerte de este personaje. La leyenda de los indios shawani. Un mito basado en medias verdades. Es difícil demostrar que la frase de Tengshwatawa fuera realmente pronunciada. Como ocurrió con la profecía del último gran maestro de la orden de los templarios, la profecía de Tecumseh pudo ser escrita años después del fallecimiento de Harrison, o ser simplemente un mito fundacional de una nación con muchos remordimientos. Sucedió tras la derrota india en la batalla de Tipecanoe, en el año 1811, que enfrentó al ejército de los Estados Unidos de América contra los guerreros de la confederación de pueblos tribales bajo el mando de Tecumseh. Tecumseh pereció en este conflicto. Pero su hermano Tengshwatawa, conocido como el profeta, se encargó de trascender su legado a través de la popular maldición. La frase fue supuestamente pronunciada cuando el profeta, décadas después del fallecimiento de su hermano, accedió a posar para un retrato en Estados Unidos y tuvo tiempo de dar su parecer sobre el panorama político del país. ¿Es cierta la maldición o es tan solo una leyenda sin fundamento? ¿Corre el peligro de la maldición el nuevo presidente Joe Biden? Busquemos respuestas. Ahí hemos hecho, Antonio Luis, un resumen de todo lo que se ha contado hasta ahora. Y te pregunto, ¿es cierta la maldición o no hay datos históricos que la prueben? Pues, mira, no me gustaría hacer pincha globos en esta noche mágica de luna llena. Y esta leyenda tan bonita, con tantos tintes románticos, que nos dibuja a los indios, profiriendo esa maldición al hombre blanco después de que éste hubiera profanado no solo sus tierras, sino sus cementerios y hubiera estirpado sus tradiciones, pues hay que mencionar la investigación de Robert Paul y de Timothy Redmond y demuestra que esta maldición nunca fue pronunciada por el hermano de Tecuncé, por el profeta. Ahora, ¿esto cómo se sabe? Como hemos ido apuntando un poquito antes, la maldición de Tecuncé tímidamente empieza a circular en la prensa en los años 30, pero no es hasta 1980, en la campaña electoral entre Jimmy Carter y Ronald Reagan, cuando ya aparece de una manera explícita asociada la muerte de los presidentes con la figura de Tecuncé. Y hay un dato que desmantela completamente los posibles visos de historicidad que tuviera esta pretendida maldición. Y es que Timothy Redmond, en un artículo que publica en la revista Skeptical Enquirer, hace un par de años, en 2019, se fue a las fuentes, a una entrevista que había concedido el hermano de Tecuncé, a un etnólogo que fue publicado en los años 20, y en esa extensa entrevista de más de 100 páginas, el hermano de Tecuncé, alias el profeta, no hace ninguna mención a maldición alguna que él hubiera lanzado contra los presidentes de Estados Unidos. Es decir, que si nos encontramos con una omisión tan deliberada como esta, en esa extensa entrevista, el hermano de Tecuncé, concede a los antropólogos de aquella época, pues, hubo un crack que no existió esta maldición tan romántica. Igual se le olvidó contárselo, pero bueno. Entonces, esas muertes, siete muertes u ocho de presidentes, cada 20 años, casualidad. También cabe esa posibilidad, Miguel, de que a lo mejor silenciara la maldición. El caso es que, bueno, muchas veces los datos se manejan al antojo para acomodarlos a la maldición de Tecuncé de estos 20 años, porque, claro, al margen de este ciclo, de cada dos decenios, ha habido otros presidentes que han muerto sin llegar a finalizar su cargo o que han sufrido atentados. Tenemos que tener en cuenta que el cargo del presidente de Estados Unidos es el que está expuesto a mayores riesgos. Entonces, tenemos que partir del famoso principio de parsimonia, o navaja de Ockham, irnos a la hipótesis más sencilla y atribuir todas estas muertes que, en principio, nos pueden dejar un poco perplejos, pues a la simple y pura casualidad. Sin embargo, el presidente Lincoln no iba a espectáculos por si acaso, ¿no? Decía que cuando él estaba en teatros a veces ocurrían cosas raras. Sí, de Lincoln se dice que era muy supersticioso. Y luego había un familiar suyo que estuvo presente en su muerto y en la de otros presidentes. Y entonces ya evitaba el participar en estos actos públicos. De hecho, la superstición siempre ha estado vinculada a los personajes de poder. Es decir, también se dice que Nixon también tenía algún evidente. En este concreto, la famosa evidente Jean Dixon, a la que había consultado en alguna ocasión. Entonces, es evidente que en un cargo en el que estás expuesto a tantos peligros, pues muchas veces tenemos que abrazar algún tipo de amuleto, algún tipo de creencia o invocar la suerte para que no ocurra nada trágico. Vale. En el último minuto, entonces, Joe Biden no tiene nada que temer de esta supuesta maldición de los indígenas, ¿verdad? Claro, aquí pueden ocurrir dos cosas. O que muera simplemente por edad, porque, fíjate, después de Ronald Reagan y Donald Trump, es el presidente que ha accedido al poder siendo más longevo. Entonces, este hombre ya tiene una edad, no sé si el año que viene cumpliría los 80 años, porque por circunstancias de salud falleciera en el cargo. Entonces, ahí deberíamos de plantearnos si es una simple casualidad más o si realmente ha sido la sombra de Tecuncé la que ha reivindicado de nuevo que no nos olvidemos de esas tierras de los indígenas que fueron expropiadas por el hombre blanco y que, tal vez, el espíritu de Tecuncé haya elegido este programa de Estación Blanco y esta noche de luna llena, pues, para recordarnos a los residentes cuál fue la tragedia de los indios apaches. No te quepa la menor duda. Y nos dicen que si no es cierto que cuando los ingleses llegaron a la veste norteamericano ya habían llegado los españoles y había una convivencia aceptable entre el hombre blanco y los indígenas. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer que haya estado con otros, Antonio y Luis Moyano, con esa forma especial de ver los misterios. Que sigamos coincidiendo y que sigas escribiendo en la revista Más Allá, alumbrándonos con tus investigaciones. Muchas gracias a ti, Miguel, y nos vemos en Espacio en Blanco y también en la revista Más Allá todos los meses. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco que hayas estado con nosotros. Un abrazo para ti. Hasta prontito. Y ahora llegan nuestros compañeros, José Luis Aragón y Javier Carrión, para darnos las noticias de las tres. Toda la información tras ellos, volvemos. Queremos llamarlos al cine. Se cumplen no sé cuántos años de una película terrorífica, El Resplandor. Y vamos a daros algunas claves de lo que significó esa película y además, más temas aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, nuestro teléfono y Blanco Radio, las redes sociales, por si queréis intervenir. No os perdáis la segunda parte del programa, que viene con muchas, muchas, muchas sorpresas en esta noche, con luna de nieve sobre nuestros cielos. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.